Hola amigos de Youtube como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno. Muchas gracias por sus me gustan que dejan en cada vídeo bueno porque eso me motiva. Subir cada día un nuevo vídeo. Bueno y el quien les habla su amigo Andrés Almeida09. Bueno amigos, antes de empezar con el vídeo suscríbete al suscribirte no te tomara mucho tiempo xd bueno y dejarme un comentario para saludarlos en un nuevo vídeo. Bueno no hablemos más y vamos con el vídeo suscríbete bueno amigos suscriptores del canal como a mi me gusta, analizar y aprender para que ustedes aprendan conmigo. Bueno amigos, no sé si ustedes ya hayan visto un canal de un youtuber que se llama Atun Computo. Bueno amigos desde que yo tenía 14 años descubrí hasta la fecha de hoy del canal de él. Bueno el nombre verdadero se llama Hamilton. Bueno amigos hablemos un poco sobre él. Porque él es un youtuber muy famoso porque digo famos porque le tocó lucharla durante toda su trayectoria en Youtube. Él sube mucho contenido de drone DJI. Cuando él empezó en Youtube, él se compró el DJI Mavit Pro 1 bueno porque el ingeniero de sistemas y programador de drone bueno cuando él tuvo el DJI Mavit Pro. Subía mucho contenido de este drone y le decía el poderoso Mavit Pro bueno amigos. Bueno amigos, él como todos los jodevers de drones no enseñaban bien pero él sí. Bueno amigos si quieres saber más de Hamilton suscríbete y comenta el vídeo. Bueno aquí les dejo la historia. Y seguimos con buenas historias. Rosy Lemus encontró al colombiano que más sabe de drones en Sudamérica. Se trata de un chocobano de 31 años. Su nombre ya lo conocen hasta en la NASA. Ustedes lo ven pequeño, liviano y sencillo pero ese juguete tiene muchas más utilidades de las que se imaginan. Que van desde obtener espectaculares panorámicas hasta desinfección, seguridad, vigilancia, toma de temperaturas en la pandemia e incluso salvar vidas. Y no se trata de un comercial o publicidad para que compre drones. Pero gracias a esto conocí al ídolo de muchos. Me enseñó a pilotearlo. Además es el duro en drones de Latinoamérica. Y no solo lo digo yo sino también la NASA. Por eso nos vamos en un dron a Quibdó en el Chocó. Un lugar clave para conocer su historia. Parafraseando el refrán al que nace para genio del cielo le caen los drones. Y no les hablo de un milagro o pura casualidad. A Hamilton Mosquera Dios lo escogió para el mundo impactar. Si su nombre no le suena tal vez su apodo si lo hará. Hola que tal queridos amigos como están. Lo que nos va a interesar es que sea estable. Hattu descubrió en los drones lo que nadie en su tierra pudo lograr. Ese tipo de soluciones que dan los drones al mostrarlo en el área real. Hace que la gente se conecte y deje de ver los drones como un juguete. Y empiece a verlos como una herramienta productiva y laboral. Para este Chocuano de 31 años desde que terminó la carrera tecnológica en administración y ensamble de computadores y redes del SENA en el 2016. La tecnología pasó de ser una pasión a un proyecto de vida. Y sí que le sacó provecho. No contento con eso quiso compartir su conocimiento con el resto del mundo. Sin mucha expectativa abrió un canal en YouTube. Y para su sorpresa, sus videos se viralizaron y ya tiene más de 100.000 seguidores. Cuando yo compré mi primer drone, poca información en español, profunda y detallada. Y los pocos que la tenían eran un poco egoístas y estaba en inglés o ruso. Entonces yo digo, ¿cuántas personas no habrán que compran este producto? Y van a tener dudas. Voy a empezar a compartirles mis experiencias. Y aunque le preocupa más que caiga una gota de agua en su colección de 10 drones que firmara autógrafos, se convirtió en referente de muchos en el mundo de la tecnología, desde el principiante hasta el más experimentado. Entre ellos, Roberto Quintana, profesional con más de 25 años como camarógrafo en el canal RCN. Adquirió este año su primer drone y gracias a los videos de HATU, hoy lo pilotea con experticia. Yo no sabía nada del drone. A mí eso me daba miedo. Desde que lo conocí a usted, le perdí el miedo. Ya lo vuelo, ya tengo siete horas de vuelo, que para mí es mucho. Aunque no todo ha sido color de rosa, cuando HATU pensó que ya había llegado al límite con este vehículo volador, sucedió algo que escribió su nombre en la historia de los grandes de Colombia. Pues mi querido HATU, es para poder yo tramitar un permiso en Florida para el lanzamiento de nuestro Mars 2020, el vehículo que lanzamos a Marte. Lo contactaron de la NASA para llevar el primer drone a Marte al ser considerado el mejor piloto de drones de Sudamérica. Fueron muchos sentimientos positivos, pero a la misma vez motivantes. Aunque muchas personas a nivel mundial me conocen, entonces que una entidad tan importante como lo es la NASA te haga esta invitación y eso es una muestra de que hay mucho por hacer, hay mucho que aportar en un mundo que normalmente al necesitar soluciones, quien da soluciones o es innovador va a tener oportunidades para salir adelante. Pero como toda persona exitosa, es necesario un polo a tierra. El suyo es Karen, su pareja y compañera de vuelos. Y ha sido como esa ayuda, o como se describe en la Biblia, esa ayuda idónea en todo este proceso. Lo que comenzó por cumplir un sueño, terminó cumpliendo sueños. Hola, ¿qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Simplemente palabras de gratitud a todos ustedes, a todos mis amigos y seguidores de este canal. Les confieso que ustedes vieron, o algunos tuvieron la oportunidad de ver esta entrevista en vivo y en directo. A mí me tomó un poco por sorpresa, no alcancé a verla completa en vivo, ya que la periodista Rosy Lemus, que aprovecho y le doy las gracias, me informó unos minutos antes. Esto se había venido preparando hace unos días y bueno, salió el día de ayer. Y ustedes me informaron y notificaron por las redes sociales. Así que gracias, Dios les multiplique toda esa buena vibra, toda esa buena...